Bueno, me he venido aquí al Chef-Addu, al bosque diplomático que hacía tiempo que no venía, bueno, desde el año pasado. Normalmente me voy a una playa que está mucho más lejos, pero me están atacando unos perros últimamente y no me apetece que me peguen un bocado y tenga que ir a ponerme la antirrábica, porque venía la película. Así que nada, voy a tirar aquí un poco la cometa y ya está. No puedo meter la moto ya porque el embrague está en las últimas. En cualquier momento ya me quedo sin embrague. Así que, y luego no sé si comeré aquí, pero bueno, comer solo aquí es un poco... Pero bueno, la verdad es que están muy ricas los calamares y la paella. O sea que en un momento dado me apunto y como aquí, ¿no? Y ahora vamos a ver, vamos a sacar la cometilla. Vamos a dar espectáculo. Yo creo que si pido monedas igual saco para comer. Y bueno, vamos a poner la cadenilla por si acaso, aunque aquí no roban nunca, pero... Nunca se sabe. A ver si me emocione por ahí, me meto en el agua luego. Más que nada por tener que ir en taxi o andando. Bueno, pues ya está. Así que... Vamos para allá a dar una vueltecilla. Bueno, no he traído ni las gafas de sol ni nada. Nada de nada. Bueno, aquí estuve pegándome una comilona el día antes del accidente. ¿En 2019? El 18, ¿no? O 19 de mayo. Estuve aquí. Menuda comilona que me pegué. Luego no cené, claro. ¿Qué me va a decir a mí que va a estar cenando en el hospital de... ¿Qué me va a decir a mí? El chino es como bien... El chino es que va a decir a mí que va a estar cenando a lo largo del hospital. ¿Como es, como es, como es, que me va a decir? ¿Y yo qué, ¿eh? Más Sandra, te voy a ir, de alto, ¿no?